Y ya está disponible la nueva página web de la Embajada de los Estados Unidos para realizar los trámites para la solicitud de la visa. Además, cuenta con un nuevo número telefónico para que pueda realizar cualquier consulta. Si planea realizar el pago para el trámite de visa o agendar una cita, ya está disponible la nueva plataforma en línea de la Embajada de los Estados Unidos. Este nuevo sistema es más ágil y optimiza el proceso para los solicitantes de los servicios de visa. La cancelación de la tarifa puede realizarla con la tarjeta de crédito o débito. Y si prefiere pagar en efectivo, debe seguir las instrucciones en el mismo sitio web para obtener un número de identificación de pago único y acudir a una sucursal autorizada. Esperamos que la nueva plataforma, el nuevo sitio web, sea un poco más amigable, un poco más eficiente en cuanto al proceso para programar la cita. También tenemos un nuevo proveedor de dónde va la gente a hacer el pago en efectivo, ahora es Airpac. Tenemos un nuevo proveedor para la mensajería, que es DHL. Por eso le pedimos a la gente que se informe a través de los medios oficiales de la Embajada de cómo hacer el trámite y dónde acudir para información, para que no se dejen estafar. Y esperamos que sea un poco más eficiente y un poco más seguro para el público. Tome en cuenta que las citas ya programadas permanecen válidas y la tarifa para el trámite de la visa no aumentará. Sigue siendo la misma. Pues el tiempo de espera para una cita, esperamos que empiece a bajar, porque ahora vamos a empezar a abrir un poco más las citas. Hubo 10 días donde la gente no pudo programar cita, entonces se acumuló un poco. Entonces vamos a empezar a abrir más citas y esperamos que baje el tiempo de espera para el solicitante. Y tampoco hay cambio para los que ya tenían cita programada. Si tenían una cita programada anteriormente, esas citas siguen válidas y los esperamos el día de su cita. Además, la Embajada de los Estados Unidos cuenta con un nuevo número telefónico para que pueda realizar cualquier consulta respecto al trámite de visas. Solo debe marcar el 2230 48 94. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.